Y así es el amor El mundo fue solo de los dos y para los dos Su hogar, unas nubes tendidas al sol En su mirada y amor, en su respuesta sí Y para su dolor, un solo fin Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decían, ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio la llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decían, ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio la llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, yo no estoy loca Estuve loca ayer, pero fue por amor Pero fue por amor Y ella湿対imaba Pero fue por amor No se quedó, pero fue por amor Y ella le iba Porque una hermana que se besara Hoy i tired, ven, voy Al igual nacer Bueno, yo no estoy loca